¡Esta es la oportunidad de cambiar su vida! ¡Ya está aquí! ¡Sorteo El Sinoano! ¡Sin mucha plata, quiere ganar! ¡Sorteo El Sinoano! ¡Sin mucha plata, quiere ganar! ¡Sorteo El Sinoano! Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10734. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0136. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de super giros en los puntos de venta directo Y en más de 20 mil puntos en todo el país Primera balota, el número 9 Segunda balota, el número 1 Tercera balota, el número 1 Cuarta balota, el número 9 9-1-1-9 91-19 es el número ganador de la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tiene doble oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano Y el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar ¡Feliz noche!